Señores, las bullas del día, Haití, fuera de control, los ricos buscan visas para venir al país. Señores, tremenda la situación de nuestros hermanos haitianos, el terror que están imponiendo los grupos pandilleros que controlan barrios y calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otras ciudades de Haití. La inseguridad generalizada, desempleo, quiebra de negocios, falta de alimentos, combustibles y otros males está impulsando a muchos haitianos de clase alta y media a buscar visas en los consulados dominicanos en ese país para radicarse aquí. Una fuente diplomática dominicana de Cabo Haitiano ha confirmado que en las delegaciones consulares que operan en Haití se ha producido un mayor flujo de personas de todos los estratos sociales que quieren obtener sus visas para ingresar al territorio dominicano. Tal es el caso de George Bassing, un hombre que cerró su negocio junto a su esposa y dos hijos menores de edad, abandonó su casa y tras conseguir visas dominicanas en Puerto Príncipe, decidieron entrar al territorio dominicano, señores. Por lo menos los ricos y clases medias están solicitando la visa como debe de ser. Si es como visa que entre en todo, pero legales. Legales. Si hacen los procedimientos como es, ya pueden entrar. Vienen aquí a negociar también. Hemos visto últimamente en el centro tiendas de ropa, o sea, tiendas organizadas. Sí, yo he visto, yo he visto, sí, no, varios nacionales de Haitiano que lo he visto con negocio aquí. Negocio. Colmado, allá abajo lo vi, un colmado. Tiendas de teléfono. Yo he visto ahí en el centro, he visto tiendas de teléfono de Haitiano que ellos arreglan y eso. Claro. Que vienen ya aquí en búsqueda de una mejoría, como cualquier inmigrante va a otro país. Por ejemplo, nosotros los dominicanos que vamos a esos países donde se ganan dólares atrás de un sueño también. Claro, y hay que legalizarse. Pero hay que legalizarse y esa medida de los haitianos, de los inmigrantes aquí, tratar de cesar eso para que los que vengan legalmente puedan estar tranquilos aquí. Porque el problema son los ilegales que vienen aquí. Eso es lo que daña. Entonces, los que vienen legales a trabajar sufren la consecuencia. Eso es así, eso es así. Esperemos que esto se resuelva. Digo, es que si hubiera oro en ese país hubieran todas las naciones atrás de ese país. Y me entiendo, porque la máquina es que uno se eche al hombro a ese país, pero también la Naciones Unidas debe actuar. Debe controlar esa parte. La política en ese país ha llevado a ese país a la quiebra, a la miseria, ¿verdad? Desesperante, desesperante. Es muy desesperante. El caos en Haití. Lo que está pasando también, igual que en Cuba, que la gente también te ha dado el pecado. Dios está bravo con ellos también. En Cuba no se come, ¿con quién? Con ese país. Dios tiene muchos años bravo con ellos, porque ellos no quieren aclamar la palabra. Ellos usan su magia negra, su brujería. Entonces, Dios no va con eso. A veces, papá Dios se sienta o se va y los remenea. Le da sus remeniones. Haití, Haití, un dato, porque tú veas que esto es cultura general, Haití fue el primer país, primero que nosotros, en tener su independencia. O sea, ya Haití era una potencia grande antes de República Dominicana. También, yo creo que Italia, Francia, esos lados se han desentendido. Y fue el primer país negro, porque Haití es una región negra, de gente negra, en tener independencia. En ese libro independiente, en aquello tiempo, cuando nada amaran los esclavos, que tú me entiendes. Y un país independiente negro era algo raro. Todos los muchachos que saben cultura general y solteros. Como ya no están hablando con los viejos. Y así lo cambian por un pelotero. Tú me entiendes. Dios mío. Y esto va a ser.